Para vos mi amor, si, este tema es para vos y nada mas, como el perro Te regalo flores de mi jardín, con olor muy rico parecido a ti Se te puso roja la nariz, pintemos pa' mi casa que hace frío aquí Te regalo flores de mi jardín, con olor muy rico parecido a ti Se te puso roja la nariz, pintemos pa' mi casa que hace frío aquí Mucho frío mami, mi campera pa' ti, un besito mami, así nos vamos de aquí Pateando por ahí, fumándonos una web, porque yo con vos soy re feliz Ponete mi gorrito que te queda gracioso, no quiero que te miren porque yo soy celoso Mirándote con mis ojos rojos y cuando me decís perro estás re loco Quiero decirte muchas cositas bella Te doy mi vida y te robo hasta las estrellas Quiero decirte muchas cositas bella Te doy mi vida y te robo hasta las estrellas Te regalo flores de mi jardín, con olor muy rico parecido a ti Se te puso roja la nariz, pintemos pa' mi casa que hace frío aquí Yo quiero abrazarte y besarte, este mi calor cual que temo tú y yo aparte Fumo entrando, abrazados, no me importa porque sabe que te amo Si hizo mi vida yo daría todo lo que yo podría darte, te robaría hasta amarte Yo me iría solo, o me iría con vos, para no meterte en bardo yo me iría en los Así nomás, así nomás, así nomás, va que vea Así nomás, así nomás, no me jude mi reina Así nomás, así nomás, yo sigo haciendo Así nomás, así nomás, yo sigo creciendo Quiero decirte, muchas cositas, muchas más Tengo mi vida, te robo hasta las estrellas Quiero decirte, muchas cositas bellas Te doy mi vida, y te robo hasta las estrellas Te regalé flor y te dije a ti Cuando me busco parecido a ti Se te puso roja la nariz Te tengo pa' mi casa que hace frío aquí Se me dejó flor y te dije a ti Cuando me busco parecido a ti Se te puso roja la nariz Te tengo pa' mi casa que hace frío aquí Mucho frío, pero acá está todo abrido Producción es propia de Recon Marimar, hay trampa, aquí hay mi padre No me gustó, pero acá está todo abrido